¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hoja, Ram no Lock Y... vamos a ver, vamos a ver cómo está esto Porque tenemos hoy, tenemos hoy un gimnasio que puede ser peligroso, ¿eh? Puede serlo Aquí, aquí lo tenéis, tenéis a Álvaro, José Ángel, Edurof, Avendaño, Néstor y Drogel Que lo he subido a nivel 12, no lo he subido más, me daba mucha pereza Y... es que no es un Pokémon bueno, tío, no es un Pokémon bueno este Mantine Y... y me daba pereza subirlo, la verdad, no os voy a engañar Eh... he estado mirando, y creo que en esta generación, eh... los ataques, a ver, a ver si me explico bien Por ejemplo, el tipo agua es... es especial, psíquico igual, pero por ejemplo el tipo roca, pues es tipo físico Entonces, tenaza, por ejemplo, ¿no? que es un ataque físico En esta edición, ¿no? está un poco atrasada y realmente es un ataque especial también Por lo que, eh... nuestro compañero aquí, Edurof Debería usar martillazo, ¿vale? porque también es especial Puesto que es tipo agua, aunque realmente el ataque sea físico No sé si me he explicado bien, pero vaya, que en esta generación, eh... va un poco... va un poco atrasado Va un poco atrasado esto y... y no... no es que cada ataque tenga su categoría, sino que cada tipo tiene su categoría Creo que ahí sí... sí que ha quedado más claro esto Vale, eh... pues el nivel máximo ya dijimos que era el 21, así que José Ángel no va a poder estar Pero sé que van a poder estar los demás en principio Vamos a ir con Edurof para enfrentarnos a los súbditos de Misty Que son dos, si no me equivoco, vamos a enfrentarnos, venga Splash Soy el primero Al ataque, pues... pues venga, al ataque Al ataque, tío, a ver qué pasa aquí A ver qué pasa aquí Nadador, Luis, un Wailmare Joder, y me sacan un Pokémon de tipo agua Parece de coña esto No sé si cambiar Pero claro, ¿quién cambio? A Vendaño Vamos a cambiar a Vendaño Porque es que con Edulof no le voy a hacer... no le voy a hacer demasiado daño Electricidad estática, perfecto Perfecto, ese queda paralizado y ahora podemos tirar de cuchilladas Vale, no... no es que le quite demasiado Tormento Vale, no voy a poder usar cuchillada, ¿verdad? No, no voy a poder Afilar, ¿qué es lo que hace? Afilar, ¿qué es lo que hacía? Vamos a mirar qué hace afilar porque... Mejora el ataque de quien lo usa, vale Tontería Pues nada, vamos a ir tirando de placajes, ¿no? Bueno, no, incluso un afilar Vamos a usar un afilar, claro, y ahora usamos la cuchillada Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo No ha sido mala idea, ¿eh? No ha sido mala idea para nada A ver qué nos usa este Wailmer con versión 2 Uh, este ataque es de Porygon, ¿no? De Porygon 2, creo No sé... no sé qué es lo que hace Rayo Burbuja, no me debería quitar mucho Y ahora, en teoría de un placaje, debería morir Sí, efectivamente, muere de un placaje este Wailmer Y vamos a ver, se reparten ahí la experiencia Vale, un Wooper Uh Uh, esto es un problema, ¿eh? Como un agua-tierra Vamos a cambiar Se aventan yo, no puede seguir, es tipo eléctrico Me puede destrozar de cualquier ataque tipo tierra Puede tener terremoto, puede tener cualquier cosa Este Wooper Vamos a usar el martillazo a ver lo que le quita Vale Perfecto Lo destrozamos del martillazo Vale, derrotamos al ganador Luis, perfecto Sí, sí que puede ser, crack Sí que puede ser Y antes de enfrentarnos a Misty Vamos a enfrentarnos a esta, crack De aquí, a ver Soy demasiado bueno para ti No creo No creo, bueno, habrá que verlo, habrá que verlo A ver lo que pasa, a ver si me va a reventar ahora Un A-Pon No, no me va a arrasar reventar con un A-Pon, sinceramente Lo veo complicado Martillazo, incluso podría haber usado demolición De hecho voy a usar demolición ahora Hipercolmillo No me debería quitar mucho, ¿no? Bueno Bueno Tiene una baja defensa física este edulo Y puede ser un verdadero problema eso Vale, golpe crítico, es muy eficaz Destrozado este A-Pon Sube a nivel 21 Y ya está En principio podemos ir ya a luchar con Misty Vamos a ir a curar antes Y nos enfrentamos ya a Misty Y ya después haremos lo del puente este El puente Pepita, creo que es Y todo el tema de ahí arriba También nos encontraremos con Bill Y poco más Poco más, ahora mismo no sé qué más había por esa zona Pero bueno Estamos ante el segundo combate más importante de la serie, ¿vale? Bueno, el segundo no A ver, el segundo combate importante de la serie Bueno, realmente no Porque el combate contra Dark también es importante También es duro Da igual, tío Estamos ante la segunda medalla de gimnasio Vamos a salir, yo creo que Yo creo que con Álvaro de primera Vamos a salir con Álvaro de primera Porque es muy equilibrado, tío Es muy equilibrado este Kindra Es bueno, es bueno este Kindra A ver, Kindra Es bueno, pero mirad la defensa física que tiene No me gusta Nos puede sacar un Pokémon físico y reventarnos En cambio este Álvaro es muy completo, como veis Me falta velocidad, pero bueno Da igual Pero tiene una habilidad buenísima, tío Armadura de batalla, no sé si se llamará Que bloquea golpes críticos Eso es buenísimo, tío Eso es buenísimo Así que en principio vamos a salir con Álvaro Me inspira más confianza Y sin más Vamos allá Hola, tú no eres de por aquí No, no lo soy Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del tipo Agua Yo no sigo ninguna táctica Puesto que esto es todo random, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa, puede sacarme cualquier Pokémon Así que No sigo ninguna regla Metagross Metagross es un problema Metagross es un problema ¿Qué ataques tengo? No tengo nada para hacerle, ¿no? Es que golpe cuerpo Voy a ir con un golpe cuerpo, a ver Guerra Metal Eso sí ha sido bueno, ¿eh? Eso sí ha sido bueno Pero aún así vamos a cambiar Vamos a cambiar No puedo seguir con Álvaro Este Metagross tipo acero psíquico Me puede destrozar No me debería quitar mucho O sí, porque como tiene una baja defensa ¿Demolición, quizás? No, 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 demolición no Vamos a usarle martillazo Y de un martillazo, en teoría Le debería quitar bastante, incluso matarlo Crítico, madre mía, qué buena, tío Qué buena, qué bien, tío Vale, nos queda uno, ¿eh? Nos queda uno y es el duro Un Siviper Vale, 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 vale Ahora sí sacamos a Álvaro Este Siviper tipo veneno Creo que es veneno puro Espero que no sea siniestro o algo Ay, mi madre A ver si lo estoy liando ahora Espero no estar liándola, tío En teoría este es veneno puro, ¿no? Sí, debería serlo, porque Si no me hubiese usado un ataque tipo siniestro, seguro Polución, que no me va a intentar nada Y ese psíquico va a reventar a Siviper, ¿verdad? ¿Va a reventarlo? ¡Va a reventarlo, tío! Va a reventarlo y tenemos nuestra segunda medalla de gimnasio Esta medalla, ¿medalla qué? Medalla cascada, ¿no? ¿Será? O algo así Da igual el nombre de la medalla, tío Pero bueno, conseguimos la segunda medalla contra Misty Y bien, tío, bien Bien, perfecto Perfecto, tío Medalla cascada, ya tenemos Pues ya lo tenemos, dos medallas Muy bien, tío Estamos avanzando muy bien Esta vez sí La otra no Y me dice que ya podemos usar corte Y me da Aquí dice que hidropulso, pero no es hidropulso Vamos a ver qué nos da Vamos a ver qué nos ha dado Furia, ¿no? Sí, diría que es furia la que nos ha dado Mejora tu ataque cada vez que te golpean A ver qué lo puede aprender Lo puede aprender José Ángel, Aventaño, Droguet No sé No sé qué deciros No me parece Nada del otro mundo, la verdad Pues bueno, minuto 8 de vídeo Ya tenemos la segunda medalla Así que vamos a ir para la ruta de arriba No, no quería entrar aquí Bueno, sí Sí, 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 sí Mirad lo que me cambia este hombre Un Volbit por un Fanfi Por un Fanpi Puede ser clave Pero claro, hay que encontrar un Volbit Y las posibilidades de encontrar un Volbit En un random loco Pues son nulas O sea, es que Alguna posibilidad habrá Pero es muy complicado Pero si lo encontramos La verdad es que Conviene cambiarlo por un Fanpi Clarísimamente, vaya Vale, vamos a ir por esta ruta Nos enfrentamos creo los dos primeros Sí Y Vale Un problema Tengo un problema No he mirado a qué nivel está A qué nivel está El Teniente Surge El mejor Pokémon del Teniente Surge Vamos a ir con Avendaño Que está a nivel 19 Yo creo que con estos va a poder Y ahora tenemos además Una ruta y a la izquierda Para capturar Y puede que salga algún Pokémon interesante ¿Quién sabe? A ver, un Dance Pass Acuchillada Acuchillada o dos Debería Una a una Crítico Sí, sí Perfecto, tío Reventamos ese Dance Pass Fácilmente Mewtwo Perfecto Perfecto Mewtwo Ojo, y se le sacó a Y se le sacó a Nestor, tío Voy a sacarlo Seguramente podría hacer algo con Con algún otro, pero Vamos a utilizarlo, ¿no? Que para algo lo tenemos este Mewtwo Creo que es el primer combate en el que yo le pongo Y tenemos un Mewtwo delante A ver, corte furia En principio corte furia es eficaz Contra este Mewtwo Se sube la defensa Y la defensa especial Madre mía Bueno, no está mal Corte furia es un ataque que va aumentando su Que va aumentando de potencia Así que Puede ser interesante Pero este Mewtwo se está subiendo la defensa aquí a tope Ah, bueno, es verdad Que este también holgazanea y eso Si corrayo es neutro No sé qué me va a quitar Muy eficaz Ah, no Pues No hay otro Vale, otro psico rayo lo aguanta Vamos a usarle polvo o veneno A ver, masa cósmica Se sigue subiendo la defensa este Mewtwo, ¿eh? Oye, Mewtwo Para de subirte la defensa ya, tío Es verdad que este holgazanea cada dos turnos, tío Otra vez masa cósmica Polvo o veneno, a ver Lo envenena, bien Lo envenena bien Pero este Mewtwo está siendo un problema, ¿eh? Psico rayo, a ver Psico rayo Es muy eficaz Vale, otro psico rayo nos revienta, ¿eh? De otro psico rayo nos revienta Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a sacar a José Ángel, ¿ve qué? Confío en ti, tío Tienes 10 niveles más Este Mewtwo no te va a matar Ni de coño de un golpe A ver Joder Me ha quitado bastante Pero en teoría de un puño mareo Debería reventarlo Por mucho que se haya subido la defensa Le saco 10 niveles, tío Vale He gustado demasiado con este combate Más de lo que esperaba Yo soy la cuarta ¿Te quedan fuerzas? Sí, sí que me quedan fuerzas Crack Me quedan bastantes fuerzas Chica Ruth Un Wallray Oh, qué bien Un Wallray Increíble Increíble este Wallray Cuchillada Vale hielo Perfecto Perfecto, tío Ya no es tan perfecto Tío, esto es un fallo, tío Esto es un fallo Esto es un fallo Esto es que se paralice Los Pokémon de tipo eléctrico No tienen ningún tipo de sentido Ya después En generaciones posteriores Lo arreglaron Pero aquí nos va a joder un poco Rayo y hielo Cuidado Cuidado con ese rayo y hielo A ver, daño Hazle un crítico o algo Puño y hielo A ver No sé yo si aguanta otro ataque Este o en daño Vamos a cambiar a Álvaro Que me inspira bastante confianza Y a ver A ver que nos quita Rayo hielo Tiene mucha defensa especial Así que No sé cuánto lo va a quitar El hielo No sé si es físico o especial No tengo ni idea Y en teoría No sé qué va a morir Este Wall Rain Vale Bien Uff Estamos teniendo Algún que otro problema ¿Eh? Algún que otro problema Algún que otro problema Estamos teniendo Un Swine Out No, Swine Out ¿Se dice? Creo que sí Y si no, pues nada Vamos a sacar a Edulof Y en teoría De un Martillazo Debería morir Debería morir Este Pokémon Dime que sí, por favor Dime que mueres de un golpe Muere de un golpe Muere de un golpe Bien, perfecto Pues nada Vamos a Vamos a continuar También he perdido Sí, has perdido Has perdido Y queda uno solo Que es este crack de aquí Yo soy el quinto Voy a acabar contigo Habrá que ver los campistas de kill Un Croconau Vale Un Croconau Uff Se me ha olvidado quitar a este Que estaba primero Eh Vamos a sacar a Álvaro Que en teoría Debería aguantar Cualquier golpe De este Creo que no A ver Martillazo Vale Lo aguanta bien Y de un psíquico Va a atacar A Edulantes Rayo burbuja A ver lo que me quita Nada No me quita nada Y de un psíquico Va a reventar Este Croconau Sí No No Tío Nada Otro martillazo Me voy a llevar Otro golpe más Y un golpe cuerpo Y muere Avendaño Subió a nivel 20 Vale Y ya hemos retado Estos 5 Ahora nos queda este Que es el que nos va a dar La recompensa Y el que Nos va a retar Porque no nos queremos Unir al Team Rocket Sí Necesito que me convenzca Que me convenzas Me hará una oferta Que no podré rechazar Venga Soldado Team Rocket Un Grumpy Un Grumpy Joder Y sigo con Avendaño de primeras Tío Soy un poco inútil Tío Estoy liándolo Un poco A ver De un martillazo Deberías reventar A este Dime que sí Este Grumpy Tipo psíquico Puede tener algún Ataque bueno Pero se ve que no Se ve que no Y menos mal Un Entei Hombre Entei Segunda vez que no sale Entei Tío Segunda maldita vez Que no sale Entei Hidropulso Venga Por cambiar un poco Y por confundirlo Si no lo mata Vale Estaba claro Estaba bastante claro Pero bueno Nunca se sabe Nunca se sabe Nivel 22 Y Hidrochorro Tío Hidrochorro En serio Hidrochorro Paso Paso De enseñarle Hidrochorro Vale Vamos a enfrentarnos A este Vamos a curar E intentamos Capturar A alguno De ahí Un Velosom Velosom Vamos a sacar A José Ángel Superdiente Cuidado Puño Mareo Mátalo No, no lo mata Cuidado Otro Puño Mareo Vale Y un Ninkada Ahora Un Ninkada Que tipo es Bicho Tierra Puede ser No sé Puño Mareo Vale Golpe crítico Y muerto Vale Pues vamos a Volver Vamos a curar Y vamos a Vamos a intentar Capturar al Pokémon De esa ruta Tío A ver Que nos sale Eh ¿Cómo se llama Esta ruta? Ruta 24 Vale Pues en la ruta 24 Vamos a intentar Capturar un Pokémon Eh ¿A quién sacó De primeras? No sé A quién sacará De primeras Puede sacar A Vendaño Que tiene un Datrueno Y todo eso Y puede paralizar Y vamos a ver Vamos a ver Que nos sale Primer Pokémon De ruta Es Un Seedot No me hace mucha gracia Seedot Bueno Un Shiftry ¿Cómo evoluciona Shiftry? No sé si es con Piedra No sé si es con Piedra o no Pero bueno Un Pokémon tipo Planta Al menos Algo bueno Tiene que tener Hoja afilada Bueno hoja afilada ¿Eh? Hoja afilada No es un mal ataque Vamos a ir ya Con Pokéballs Tío O con la Safari Ball A ver Pokéball Vamos allá Uno A ver Este Seedot No tiene que ser Muy complicado ¿No? Clavo cañón ¿Qué ataques ese tío? No tengo ni idea De qué ataques ese Pues bueno Este Seedot Bueno este Seedot Evoluciona Seedot Planta Siniestro Y puede ser interesante Un tipo Siniestro Porque los tipos Psíquicos Lógicamente ya sabéis Que no afectan Y sería un buen Un buen Un buen Un buen counter De los tipos psíquicos Vamos a ver tío Dos A ver Captúrate ya ¿Vale? Es que yo creo Que de cualquier ataque Lo mato No sé si sacar a Mantai Voy a sacar a Mantai Golpe crítico No es eficaz Es neutro A ver Burbuja A ver lo que le quita No le debería quitar mucho Es tipo planta Quita demasiado poco A ver tío A ver si me voy a dar ahora Al Mantai Sinceramente prefiero Antes un Shiftry Me da igual que muera A ver No me da igual que muera Pero Vale Vamos a cambiar Y vamos a empezar A tirar ya Pocagolos otra vez Es que incluso Usarle un Chupavidas O algo A ver lo que le quita El chupavidas Ha muerto Tío Era muy pesado Me da igual Martillazo Hemos encontrado Ojo Martillazo Puede ser un buen Ataque Si es martillazo El Rob Ya lo conoce Ya lo sabéis Lo voy a aprender De momento no se lo vamos a enseñar Ha sido Ha sido un poco fail ¿Vale? Ha sido un poco fail Así que no sé Intentamos capturar este de aquí No Vamos a volver Vamos a ver si podemos comprar ya Superballs Cosa que sería interesante Y tío Podría haber sido muy bueno Un Shiftry tío Podría haber sido muy bueno Pero de todas formas Estaba siendo muy pesado Yo no sé si vamos a ser capaces De capturarlo o no Eh Pokeballs Vamos a comprar Un 10 Tenemos un 9 creo Ahora tendremos Un 19 Lógicamente Minuto casi 20 Pero nada Vamos a alargarlo un poco más Quiero capturar un Pokémon hoy tío Quiero capturar un Pokémon hoy Mañana haremos todo esto de aquí Y vamos a ver que nos sale Venga 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 Primer Pokémon de ruta Es un Metan ¿Qué haces aquí hombre Metan? ¿Qué haces aquí Metan? ¿Qué haces aquí Metan? Tío No me voy a quejar Bueno sí Sí me voy a quejar Pero me quejo Porque tío Es un Pokémon que Que no voy a poder capturar Con Pokeballs Por eso me quejo tío A ver Un Natrueno Vamos a usarle placajes Incluso una cuchillada Vamos a ir quitándole A ver tío Con la ala de acero Que dime Tommy Que ala de acero Está usando Pero bueno Ahí está el tío Un crítico Pero si le quedaba media vida Con lo poco que le estaba quitando ¿Cómo lo ha matado a un crítico Si le quedaba media vida? Madre mía De todas formas Iba a ser muy complicado Capturar a ese Metan Madre mía tío Hemos desaprovechado Un posible Shiftry Un posible Metagross No sé qué hacer tío Estoy en la mierda De verdad Bueno da igual Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Grax Adiós